Trae tu carro a los talleres de Alesse, los talleres mejor ubicados en Lima. Contamos con tecnología de punta y un equipo de expertos con respaldo de 25 años de experiencia en el sector autobús. Saca tu cita y visítanos entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde para nuestro happy hour de lubricación. A tan solo 99 soles y en tiempo preferencial. Cambia tu aceite y filtros en Alesse por solo 99 soles. Además te regalamos la rotación de neumáticos y la desinfección de tu cabina. Llama al 617-3939, 617-3939. Talleres Alesse nos presenta la política en el PBO por Willards. Política en PBO. Cuando los caviares organizan protestas, toma la calle, la marcha es legítima, es el debido derecho a protesta que está garantizado por la constitución. Toma la calle, bota a Merino, vete a la casa de Antero, vete a la casa de Merino, vayan a la casa de Beto Ortiz, vayan a la casa de Philip Butters, hagan presión ciudadana, chapa a tu congresista. Acuérdense, todas las barbaridades que hacen, ¿no? Tírale basura a la casa de Marta Chávez, tírale basura a la casa de Rafael Rey. Todos los que han hecho durante toda una vida, ¿no? Vigilancia ciudadana. Pero ahora él dice, del partido morado, de Julio Guzmán, que alentaba las marchas, que salió a convocar marchas y nadie le hizo caso, que fueron a Trujillo y pintaron de morado la plaza de armas de Trujillo. Ese señor que ahora dice que es ministro del Interior, no vayan a las marchas. Nosotros hemos exhortado a las organizaciones políticas que están participando en esta parte final de la contienda electoral, a los líderes de las organizaciones políticas que por favor pidan a sus militantes y simpatizantes o seguidores que se abstengan de congregarse, de reunirse en estas manifestaciones, porque son peligrosas para el desarrollo de la pandemia, ¿no? Bueno, este tipo de aglomeraciones promueven el contagio, ¿no es cierto? Atentan obviamente contra las reglas del estado de emergencia, más aún en la parte sanitaria, que es la más importante en este momento. Y justamente se realizan contra todas las recomendaciones que hay para evitar el contagio del COVID-19. Entonces les hemos exhortado a eso. La Policía Nacional, como le dije hace un momento, está presente en todas estas manifestaciones, está actuando con mucha prudencia, cuidando a las personas y evitando que quienes son simpatizantes o militantes de las organizaciones que promueven estas movilizaciones se encuentren y entre ellos, digamos, se agredan, ¿no? O haya una... Ustedes han visto que es un trabajo bastante fino el que se hace y se ha logrado el objetivo de evitar este encuentro o estas confrontaciones de carácter físico. Ah, se agreden entre ellos en la marcha de noviembre con las cuales amenazó el actual presidente, al congresista Valdez. Ah, se agredían entre ellos. Ah, y los 80 policías golpeados. Nunca se vendió tanto irudit. Ah, y las policías vejadas y los carros de policía 18 destrozados. Ah, ya. Ah, se agreden entre ellos. Este señor cree que la gente está llevando un machete a una manifestación para machetear al de Perú Libre. A ver, veamos esta nota, a ver si me la pueden explicar después, Élice. Ay, con machete en el piso, con machete en el piso. ¿Es un maleante o no sé? Es un maleante o no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. El maleante o no sé, no sé, no sé, no sé. El maleante o no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. El maleante o no sé, no sé, no sé, no sé. Es por la municipalidad y los del Castillo la han borzado al trabajador y le han hecho que se vaya con sus cosas. Y el hombre está viniendo a trabajar y lo están sacando. Como que han tomado posesión de la... Entonces estamos en Pierola, en frente a la Jura Nacional de Elecciones y ellos han tomado el control y no dejan que la gente ponga a red del parque. Están simplemente usando la fuerza para sacar a simples trabajadores que están haciendo su trabajo, no lo dejan. Mira cómo le empujan las cosas, mira cómo le empujan el cartón, el cartel. Les empujan su cartel a los trabajadores de la Municipalidad de Lima. Esa chica es la que amanece a todos, esa chica blanca. Esa chica. Yo lo estoy viendo ahorita, cómo están moviéndole las cosas a los trabajadores de la Municipalidad de Lima que simplemente han venido a poner sus carteles, que tienen que ver con cultura, música criolla, la restauración de la cultura, y ellos están llevándose todo y simplemente toman posesión de Lima, pues, como eso es lo que querían hacer. Allá, ya, 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 las manifestaciones, o sea, porque la que hace manifestaciones es Keiko y la gente no puede manifestarse y caminar pacíficamente a Palacio de Gobierno, como ellos han incentivado en noviembre. Repito, ¿qué hacían en el Girón de la Unión? ¿Qué hacían en Lampa, en Caravalla? ¿Qué hacían los que estaban haciendo cosas malas? No, Inti, Brian. ¿Qué hacían en Nicolás de Pírola? ¿No querían tomar Palacio? ¿No querían tomar el Congreso? ¿No fueron con palos, con verduguillos, con piedras, con hechizos? ¿No tiraban bengalas? Ah, no era la policía. ¿Según quién? ¿Muñoz ayudó en eso? Ah, ya. ¿Quién mató Inti, a Brian? Ah, ya. Cuidado, que si la gente va a manifestaciones, me refiero a la gente de Keiko, ¿ah? Con machetes y con chicotes, ¿qué van a querer hacer? Digo, porque de repente también los de Lapicito hacen eso y van a hacer su legítima protesta a la calle con machetes y con chicotes. Según él, hice para pegarse entre ellos, ¿ah? Miren. Landeros de Chota salieron con destino a Lima para apoyar al profesor Pedro Castillo. Con la vince en mano, de poncho, sombrero y machete, los ronderos abordaron el bus que los traslada hasta la capital para defender la democracia. Quienes vamos a respaldar nuestro voto y a respaldar la democracia, efectivamente ya es tiempo de que el Jurado Nacional de Elecciones junto con la OMP ya pues tomen una decisión porque es evidente, ¿no? Es evidente de que los votos de la zona rural, en este caso del Perú profundo, no se quieren respetar, no se quiere tomar en consideración. Los integrantes de la organización campesina invocaron a los entes electorales a pronunciarse. Las actas ya fueron contabilizadas en su totalidad y se debe respetar la votación. El profesor Pedro Castillo Terrones ya ganó las elecciones por decisión del pueblo y es el pueblo el que va a gobernar en el Perú. Es por eso que también nosotros, las organizaciones sociales, como parte del pueblo, nos vamos a ser presentes en Lima para respaldarlo y para que se respete la decisión que la mayoría de peruanos ha dado pues en las urnas. Su permanencia en Lima está sujeto a cómo se resuelva la postergación para proclamar al ganador de las elecciones. Viajaron no simplemente con la indumentaria característica, van con provisiones que garantice la alimentación. Nosotros llevamos todo a nuestras provisiones porque el camino es largo, extenso y además estar en la ciudad de Lima no es nada fácil, por lo tanto nosotros tenemos que llevar también nuestra alimentación, asimismo nuestra indumentaria, que nos caracteriza a nosotros como ronderos. Desde la tierra de Pedro Castillo también viajaron otras delegaciones para sumarse al resto que ya se encuentra en Lima. Se encuentra... Y claro, cuando ellos van a la casa de los funcionarios hacen, me refiero a los caviares, ellos hacen vigilancia ciudadana. Vigilancia ciudadana. Cuando van a las puertas de Willacks hacen vigilancia ciudadana y no se entera la señora Violeta Bermúdez. Cuando ella decía que Willacks era quien daba noticias falsas y hablaba la verdad con respecto a la vacuna Sinopharm, fueron a la casa de Beto Ortiz. Ella no fue... No dijo una palabra con respecto a la cosa evidente de cuatro mil personas en la puerta del incómodo periodista Beto Ortiz. Ahí sí no dijo nada. Ni una palabra. Pero cuando van a la casa de las autoridades, ¡ay! A las que ella quiere, ¿no? Ahí sí expresa el rechazo. Escuchemos. Esto realmente violenta los derechos de las personas, pero además está exponiéndose, las personas que participan de estas actividades se están exponiendo a contagios y se están exponiendo a terceros a situaciones de contagio. ¡Ah! A terceros. ¡Ah! Se van a contagiar. No se contagiaron en la casa de Beto Ortiz. Vámonos a las elecciones. Dos mil veintiuno. Bueno, ya han ido a hacer vigilancia ciudadana a la casa de Salas Arenas que ha tenido que dormir varios días fuera de su casa. Ya me parece bien. Es vigilancia ciudadana. Sin ningún palo, sin ningún verduguillo, sin ningún machete, sin ninguna piedra. ¿Verdad? Bueno, Salas Arenas ha dicho, le he enmendado extemporáneamente la plana, no hay presidente electo. No hay presidente electo. Para que escuchen, escuchen. El Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional del Proceso Electoral, el Instituto Nacional de Identificación y Estado Civil, velando por que las urnas traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de la ciudadanía dentro de los marcos de la ley. La actual situación es difícil y la tensa espera por los 12 anales genera seguramente algunas desesperaciones. La programación de la segunda vuelta presidencial se va a producir en cuanto culmine, desde luego, la terminación de lo que tenemos pendiente. Pero vamos a avanzar de la manera más célebre en lo que nos corresponde. Las apelaciones serán tan observadas y en su momento trabajaremos cuando lleguen las continuidades propuestas a hacerlo. Por eso, llamo a la calma nuevamente a la colectividad para demostrar que ciertamente somos una gran nación, una gran nación, no dos, y que además somos dignos de ella. No invoquemos más división. Tenemos que reconstruir lazos de solidaridad, de concordancia y buscar el consenso por el bien del país. ¿Y Bermejo pide lazos de seguridad y confianza con Serrón? ¿O me estoy equivocando? Quien ha ganado la elección es el partido, ¿no? Obviamente bajo el liderazgo del profesor Pedro Castillo, pero el triunfo ha sido de Perú Libre, con su símbolo y con su nombre. Así que es como pasaba en otros gobiernos, ¿no es cierto? Cuando ganó el señor Toledo, Perú Posible fue gobierno, cuando se ganó el señor Alán García, el APRA fue gobierno, cuando el señor Fujimori fue presidente durante diez años, sus partidos con distintos nombres, pero bajo su liderazgo, fueron gobierno. Es normal que Pedro Castillo, junto con la bancada y el partido, sean los que tengan que gobernar este país. Entonces sería complicado deslindar a Vladimir Cerrón de Perú Libre, como ha pedido incluso parte del equipo técnico que hoy acompaña al candidato Pedro Castillo. No he escuchado exigencias de nadie que sea del equipo técnico que deslinde con el señor compañero Vladimir Cerrón y creo que haría muy bien el periodismo en investigar de manera correcta cómo fue la sentencia y el profesor Pedro Castillo dice no somos comunistas pero ya eso por qué no lo dice en una conferencia de prensa con Vladimir Cerrón que es marxista, leninista, pensamiento mariateguista, comunista. Él dice voy a cambiar la constitución de todas maneras. ¿Por qué no dice eso en una conferencia con Cerrón? Se toma foto antigua, sale, a ver, explique, a ver, que Castillo explique que él no es comunista. A ver, si usted le cree. Invoco a las autoridades electorales que de una vez por todas ya dejemos de estar alargando y seguir teniéndolo en zozobra al pueblo peruano y se respete la voluntad popular de este país. Es demostrar que no somos chavistas, no somos comunistas, nadie ha venido a desestabilizar este país. Somos trabajadores, somos luchadores, somos trabajadores y somos una economía estable. Una economía respetando la propiedad privada, respetando la inversión privada, gestando en prueba, pero por encima de todo, respetando los derechos fundamentales como el derecho a la educación, la salud, la dignidad y respeto a los hombres y mujeres de esta patria. A ver, que lo diga eso en conferencia de prensa al costado de Serrón que se va a tirar todas las mineras, que va a limitar la propiedad privada de la tierra, que va a poner impuestos confiscatorios a los previos, que diga al costado de Serrón que no es chavista y que no es comunista y que se ponga bermejo ahí y que le diga no, esas son, no, como dijo pelotudeces democráticas, ¿por qué no lo dice junto? Pero en fin, ay, 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 ¿y qué dice Miki Torres? Quiere evitar que el comunismo gobierne, ¿y qué hablé Miki? La población tiene que saber que en realidad quien es el órgano constitucionalmente encargado de señalar quien ha ganado estas elecciones es el jurado nacional de elecciones y no otra persona, no un candidato, no se puede autoproclamar, tampoco puede ser que personas extrañas, externas, excandidatos señalen o precisen que una persona ha sido la ganadora como si esta persona fuese el jurado nacional de elecciones, creo que hay que llamar a la responsabilidad a cada uno de los actores políticos, vamos a revertir esta situación y vamos a lograr que el Perú no caiga en un gobierno comunista. nos vamos a reunir con los abogados que voluntariamente nos están apoyando en esta gesta democrática y vamos a analizar la situación del estado de cada uno de los procesos terminando el día yo creo que vamos a poder tener una conferencia de prensa en donde podamos detallar cuáles son el estado de cada uno de los procesos y también las acciones que se van a tomar. Muchas gracias. A ver, yo sé que usted quiere meditar con su jersey, sé que quiere hacer sus estiramientos con Sandrito Monsanto, sé que quiere que haga tal y le diga qué va a pasar con Cuevita, pero usted también quiere saber qué va a pasar con el mundo del deporte, con la chiquitita Andrea Zanetti, pero quiere al tigriño que está magullado por tanto golpe que le ha dado Cuevita. Hay golpes, tigrillo, en la vida yo sí sé. Para golpes y hematomas un cirudo y tigrillo, los golpes de todo tipo son frecuentes por lo que debes tener iriduit siempre en casa y a la mano. Búscalo y encuentro en tu farmacia favorita con la garantía de Deutsche Pharma iriduit alivia de golpes. Arranta tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al mundial, la liga uno y la Champions. El lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM La Radio Confe. Los astros te serán propicios en TVO por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote. Vacilote. Odio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.